sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy tenemos una noticia importante que resalta la creciente presión sobre el cártel de sinaloa resulta pasa y acontece que en un operativo reciente las autoridades lograron la captura de alias el güero un jefe de plaza de los chapitos en mazatelán que fungía como reemplazo de su predecesor también capturado en meses recientes este arresto junto con otras detenciones clave en todo méxico demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad para desmantelar las redes criminales y aumentar la presión sobre el también llamado cártel del pacífico que ahora se encuentra desconcertado tras la captura de ismael el mayo zambada pero antes de continuar permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y los quieres apoyar suscríbete vea tu like y comentario pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir comencemos comenzamos la nota informativa con la detención del güero jefe de plaza de los chapitos en mazatelán pasa que helicópteros artillados le cayeron a este jefe de plaza de la chapiza en mazatelán en una operación espectacular y bien coordinada donde las fuerzas especiales del ejército mexicano lograron capturar al güero uno de los jefes de plaza más influyentes de la chapiza y quien sería familiar de rey david n alias el oso de quien hablaremos brevemente más adelante continuando por el orden de ideas tenemos que el güero es quien maneja el brazo operativo del cártel de sinaloa en la ciudad de mazatelán la captura de este peligroso narcotraficante representa un golpe significativo para la estructura criminal que opera en la región la operación comenzó en las primeras horas de la mañana cuando helicópteros artillados sobrevolaron la ciudad de mazatelán pues según la información de inteligencia recabada durante semanas se había logrado identificar la ubicación exacta del güero quien se encontraba refugiado en una locosa residencia en un barrio exclusivo de la ciudad fuera de esperarse la casa estaba fuertemente custodiada por un grupo de sicarios armados y contaba con sistemas avanzados de vigilancia tras detectar la presencia de los helicópteros el güero y su equipo de seguridad se prepararon para un enfrentamiento sin embargo la velocidad de precisión del operativo militar no les dio tiempo alguno de organizar una defensa efectiva por lo que las fuerzas especiales traté de ascender rápidamente desde los helicópteros irrumpieron en la propiedad como se podrán imaginar el enfrentamiento fue breve pero intenso los sicarios del güero intentaron resistir disparando contra los soldados que avanzaban desde todas las direcciones no obstante la superioridad del entrenamiento y armamento de las fuerzas militares fue decisiva los helicópteros proporcionaron apoyo aéreo constante utilizando sus armas para neutralizar cualquier amenaza que surgiera desde el interior de la propiedad y de esta misma forma en cuestión de minutos las fuerzas especiales lograron controlar la situación y asegurar a alias el güero quien fue inmediatamente presentado ante las autoridades correspondientes necesitamos destacar que recientemente las autoridades mexicanas han llevado a cabo varias detenciones significativas de jefes de plaza asociados a los chapitos la facción del cárter de sinaloa liderada por los hijos de joaquín el chapo guzmán en mazatlán se destacó la captura de rey david enni conocido como el oso quien fue detenido en el operativo conjunto de varias agencias de seguridad el oso es identificado como uno de los principales operadores de los chapitos en culiacán su arresto fue el resultado de un seguimiento exhaustivo y vigilancia aunque en los detalles específicos del operativo se han mantenido en reserva curiosamente se supone que el oso no debería haber estado libre verán de acuerdo con reportes periodísticos durante 2016 fue capturado por participar en el grupo que lideraba damaso lópez el licenciado y se encuentra preso en los eeuu y que a la captura del chapo guzmán terminó enemistado con los hijos de el capo sinaloense en esa ocasión según la información disponible el oso pudo llevar su proceso en libertad posteriormente en 2017 fue recapturado en hermosillo sonora sin embargo desde ese momento a la fecha no se tienen mayores detalles del porque estaba en libertad se supone que el oso debería seguir cumpliendo condena tras su captura los mismos reportes señalan que rey david operaba en el dorado y sánchez elis mismo lugar en que las fuerzas federales abatieron al raúl alberto carrasco lechuga alias en chore presunto jefe de plaza de los chapitos en ese corredor del valle de cannes otra detención importante fue la de oscar federico n alias el gorila líder de la célula delictiva los gorilas también al servicio de los chapitos este operativo representa un golpe significativo para el cártel de sinaloa ya que el gorila coordinaba numerosas actividades ilícitas en el golfo de santa clara y otras áreas bajo su control se cree que los gorilas fueron fundados entre 2004 y 2006 por figuras clave como adelmo niebla gonzález o guillermo nieblas alias el nebo este grupo ha desempeñado un rol crucial como brazo armado dentro de la estructura del cártel participando en diversas actividades ilícitas para consolidar el control territorial y operativo de la organización en 2023 este grupo se convirtió en uno de los primeros en unirse a los chapitos en su supuesta prohibición sobre producir y distribuir fentanilo medida que buscaba reducir la presión por parte de los eeuu hacia ellos el 5 de octubre los gorilas emitieron un mensaje en varios municipios de sonora en el cual anunciaban la prohibición de trasiego elaboración y venta de fentanilo y sus derivados en las localidades de sonohita y caborca por otra parte información no confirmada oficialmente sugería que los gorilas estaban realmente comandados por óscar federico l quien asumió el liderazgo del grupo tras el arresto de su primo el comandante aurelio y barra no obstante esto lo quita que el gorila seguía siendo una figura central en este brazo armado pues era el encargado de coordinar numerosas actividades ilícitas y mantener el orden interno del grupo en el golfo de santa clara y otras áreas bajo su control estas acciones demuestran el compromiso de las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de las redes criminales que operan en el país aunque también subrayan la continua influencia y adaptabilidad de estas organizaciones delictivas por otra parte nos alejamos un poco del tema para centrarnos en otra parte del país qué demonios está pasando en tamaulipas facciones del cartel del golfo llevan enfrentadas años se pelean el control de los municipios de reinosa matamoros río bravo y san fernando tamaulipas lo que ha aumentado considerablemente la violencia incluso en los estándares de tamaulipas que de por sí es una entidad federativa mexicana considerada un estado crítico cuando hablamos de seguridad esto se traduce en que por algo cuando nombran a tamaulipas le dicen mataulipas allí matan haciendo referencia a los altos índices de violencia y homicidio violentos que ocurren en la entidad esta tarde se reportó el hallazgo de un cuerpo desmembrado dejado junto a un narco mensaje en el municipio de río bravo la bolipas lo que marca un nuevo episodio de la disputa interna del cárter del golfo teniendo como protagonistas a la célula de los metros y el grupo escorpiones la cartulina está firmada por el cárter del golfo operativa metros y en ella se advierte a los escorpiones que se retiren de río bravo agregan que el único territorio que les queda es matamoros ubicada cerca de la costa del golfo de méxico y ustedes pinches gopes vendidos no le estén peleando la guerra a estos venderos esta es la última advertencia párenle a su pedo si no la guerra va a ser contra ustedes decía la cartulina los gopes es el grupo de operaciones especiales de la secretaría de seguridad pública de tabaolipas los cuales fueron disueltos en enero de 2023 después de cuatro años de funcionamiento en los que se les involucró en secuestros desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su lugar cambiaron el nombre y se formaron las fuerzas especiales de la guardia civil aunque se reconocen como células del cárter del golfo los metros y los escorpiones llevan años enfrentados disputándose plazas al norte de tamaulipas principalmente en los municipios de matamoros río bravo reynosa y san fernando los escorpiones señalaron a los metros en especial a césar morfín valdes el primito de estar una alianza con el cárter jalisco nueva generación cj ng para permitir su entrada a tamaulipas la presunta traición data del año 2019 siendo en 2023 cuando la guerra entre ambas facciones del cárter del golfo se recrudeció debido a la llegada de cárteles foráneos a la entidad los de jalisco ahora estaban en tamaulipas y eso no le gustaba para nada el golfo sin embargo la llegada de los de jalisco a tamaulipas no es el detonante de esta disputa los metros y los escorpiones están peleados desde sus orígenes en el cártel del golfo pues ambas células se criaron después de que los hermanos ociel mario y antonio ezequiel cárdenas guillén perdieron el control de la organización criminal el recrudecimiento de la violencia la disputa entre ambas facciones del cárter del golfo ha escalado de tal manera que ha sido parte principal del motivo por el cual cerraron casi 200 sucursales oxxo en tamaulipas por seguridad la cadena de tiendas de conveniencia anunció sobre la medida a sus colaboradores en la entidad a través de una comunicación interna luego de que se reportara el cierre paulatino de tiendas de la cadena oxxo en nuevo laredo tamolipas la empresa anunció que ninguna de las 191 sucursales situadas en el municipio volverán a abrir hasta que existan condiciones de seguridad para garantizar su operación o por lo menos así lo dieron a conocer a través de un comunicado a sus colaboradores en el comunicado afirmaron que el salario y prestaciones de las personas colaboradoras no se verán afectadas con la medida implementada de igual forma reafirmaron su compromiso de mantener todas las garantías de seguridad para nuestra gente según se informó en el comunicado cabe mencionar que el cierre de las tiendas comenzó a ser paulatino el pasado jueves 25 de julio de 2024 según fue documentado por usuarios en redes sociales se registró el cierre de todas las sucursales situadas a lo largo y ancho del nuevo laredo tamolipas al respecto en entrevista con el periódico la jornada roberto campa director de asuntos corporativos de la empresa fomento económico mexicano fensa declaró que la decisión de cerrar todas las sucursales de oxxo en la entidad recayó en las condiciones que han exigido grupos criminales a colaboradores de su empresa según dijo algo existido en la exigencia de comprar gasolina a determinados distribuidores imposición de horarios de servicio y hasta variaciones en los precios incluso yo a conocer que llegaron a retener a dos colaboradores para exigirles información para distintos fines ello motivó al cierre de las sucursales en nuevo laredo de igual manera la secretaría de la defensa nacional la sedena movilizó a más de 100 efectivos al área de nuevo laredo para reforzar las labores de seguridad y vigilancia y de las tiendas puedan volver a operar durante la conferencia de prensa matutina ante este 31 de julio el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que desde que la empresa fensa interpuso la denuncia correspondiente se convocó a una reunión con las autoridades estatales y federales aunque integrantes de la mesa estatal de paz y seguridad informaron que efectivos de la secretaría de la defensa nacional la serena y la guardia nacional están realizando patrullajes cerca de los establecimientos afectados al final de la sesión fensa informó que no se abrirán las 191 tiendas opso ni las siete gasolineras opso gas debido a que no tienen aún las condiciones de seguridad para proteger a sus empleados no obstante se establecieron los siguientes acuerdos finza establecerá motores de pánico y cámaras externas en sus tiendas con el objetivo de identificar a los presuntos implicados y las amenazas con la captura de imágenes para fortalecer las denuncias se establece crear un comité de empresas que será atendido cada 15 días hasta restablecer las formas de trabajo que se tenían antes de las incidencias se realizarán patrullajes de acercamiento a los diversos establecimientos de los involucrados en la reunión adicionalmente la secretaría de seguridad pública de tamaulipas recomendó a fensa contratar seguridad interna con el fin de que los protocolos fueran compartidos con las autoridades estatales fensa informó que sería durante el mediodía del miércoles o jueves por la mañana cuando posiblemente se diera la apertura de los establecimientos en nuevo laredo por su parte aunque las facciones del cárter del golfo conocida como metros escorpiones han intentado deslindarse de la responsabilidad del cierre de estas sucursales oxo en el estado lo cierto es que el conflicto entre las facciones del cárter del golfo específicamente los metros del grupo escorpión ha sido una fuente importante de violencia en tamaulipas este enfrentamiento ha llevado a situaciones caóticas y una significativa inseguridad en la región incluyendo bloqueos de carreteras y ataques armados que hacen parte de la guerra que ambas facciones llevan desde hace años la guerra es cara por lo que buscan nuevas formas de fundarse y mantener el control de las zonas esto incluye quizás el tratar de tener participación obligada en un referente a esta cadena de supermercados por lo que aunque ellos quieren decir que no es altamente probable que tanto los escorpiones como los metros tuvieran algo que ver lo difícil de tener que enfrentar a los cárteles es que tienen que atacarlos a todos por igual si te enfocas mucho en uno otro crece y gana poder e influencia ya pasó con el cárter de jalisco ahora vemos al golfo cuyo brazos armados que son profundamente violentos y están tratando de tomar el poder y el control total de partes estratégicas de tamaulipas mientras las fuerzas federales se han estado concentrando en debilitar al cártel de sinaloa con esto último nos retiramos muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y comentario pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto